Vamos a hablar en directo para Radio Marca y Manol, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha sufrido mucho, ¿no? Hasta el final el Comadonga ha peleado y vosotros habéis tenido que ganar casi en el último segundo de la prórroga. Sí, esto es la Copa, este es el espíritu de Copa, sabíamos que iba a ser difícil y la verdad es que, bueno, ese gol que han metido en la primera parte no lo ha puesto más complicado y, bueno, a pesar de que hemos tenido opciones, pues nos ha costado empatar y ha tenido que salir en la prórroga. Bueno, pues victoria sufrida que, si sacamos la lectura correcta, yo creo que también nos servirá. Cambio radical, el equipo un poco en la segunda mitad, en la primera parte un poco irregular, en el segundo equipo se ve mayor y luego hay muchos jugadores de jerarquía que cambiaron o partido. Evidentemente, el fútbol de Salva Sevilla no lo vamos a descubrir ahora. Sí, pero porque en la primera parte hemos estado demasiado contemplativos, hemos salido a jugar sin realmente, yo creo, la agresividad que hacía falta, la agresividad que necesitábamos para buscar dónde estaban los espacios y, bueno, es verdad que en el descanso hemos corregido, hemos cambiado un poco la estructura para sacar ahí con tres y tener dos abiertos y cuatro por dentro, más el punta y es verdad que, bueno, luego, pues la verdad es que, bueno, hemos ido cambiando jugadores y el equipo ha acabado con una buena victoria y una buena remontada y, sobre todo, que el hábito de ganar es muy importante y seguir ahí con esta racha desde Ponferrada, desde el día del Celta B, que tenemos un empate y tres victorias y siempre al final hacer un espíritu de equipo ganador siempre es importante y hoy, bueno, pues remontando además un marcador adverso que siempre suma más, ¿no? ¿Qué lectura haces de los jugadores que tienen menos minutos últimamente en Liga y que han tenido que jugar? Porque, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Que costó mucho. Bueno, pero ya esperábamos que costara mucho y si no preguntar a la Andorra que ha caído eliminado, a la Ponferrada que ha caído eliminado, al Girona que no sé si va segundo o tercero en la Liga, en primera división y hoy ha sufrido con el San Roque del Epe y, bueno, no he visto toda la lista de equipos, pero esto es lo normal, un campo a un partido, un rival que está con toda la ilusión, hierro artificial, tú haces una mezcla que al final no es cuestión de los jugadores que juegan menos minutos, es que, bueno, los jugadores que juegan menos minutos también necesitan tener su espacio, su tiempo para poder adaptarse y son difíciles estos partidos siempre y, de hecho, cada año tenemos un montón de ejemplos de eliminaciones de equipos de superior categoría, sin ir más lejos el año pasado el Depor, así que tenemos que estar contentos porque todo lo que nos pasa nos enseña la competición y yo creo que nos hace mejores. Sí, Eli. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por el pase. Gracias. Más allá de eso, el pase, ¿qué cree que puede sacar este equipo hoy de lo que ha hecho para lo que le tiene luego este fin de semana? Cada semana aprendemos, cada semana aprendemos. Yo creo que es una de las virtudes de un equipo que sea inteligente y que quiera ganar, que es tener autocrítica y ser capaz de aprender de lo que va pasando. El juego es un juego muy vivo y cada semana te va enseñando cosas, a los jugadores, a mí, a todos y ya te digo que creo que sacaremos un montón de conclusiones de hoy que nos servirán para el futuro, estoy convencido. Dentro de las noticias positivas, por fin ha marcado Lucas que lo necesitaba y después Mella ha hecho un partidazo. Sí, 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 pues dos buenas noticias. Ya te digo que seguro que si buscamos hoy vamos a encontrar un montón de buenas noticias. Y además, me gusta que hayamos sufrido, porque eso te obliga a tirar de orgullo, a demostrar que crees en lo que haces y creo que es algo que un equipo que pretende lo que nosotros pretendemos debe tener. Muy contento también por el gol de Lucas, evidentemente, muy contento por la actuación de David y nada, a seguir. Sin tocados, no digo yo si en principio… En principio sí, bueno, ya sabéis que estos partidos el cambio de superficie normalmente se suele notar, mañana pasado alguno se va a levantar tieso, pero bueno, espero que lleguemos al domingo en buenas condiciones. Oye, ha habido un momento algo llamativo, porque no ha habido demasiadas protestas, sí alguna, con el gol del Covadonga que era en fuera de juego. Bueno, ya… Algo raro, ¿no?, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el inicio del Liguero. Bueno, pero estamos obsesionados con centrarnos en el juego, en lo que depende de nosotros. Yo creo que había un penalti a Chimo Navarro muy claro también, no he visto el gol. Pero, bueno, pues me gusta, me gusta que protestemos menos y hagamos más. Creo que eso es una buena señal también y al final los árbitros lo tienen muy difícil y, bueno, a veces se equivocan. Pero ya digo que me gusta la capacidad de sufrimiento que está cogiendo el equipo. Desde Ponferrada yo creo que en una circunstancia muy difícil, después de haber perdido dos partidos, vamos a Ponferrada, a los 10 minutos nos quedamos con 10. El equipo es capaz de, con 10, remontar un partido, empatarlo cuando también nos meten un gol en fuera de juego aquel día. Luego las dos victorias seguidas y lo de hoy, ¿no? Yo creo que, de verdad, me voy muy contento con la actitud y con el espíritu que está teniendo el equipo. Vale, gracias, ministro. Se acaba la hora de prensa y con menos medios comisten por... Gracias. 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 Gracias.